Hola, ¿cómo están? Soy César Casalone y hoy les voy a mostrar algo que a mí en lo personal me parece súper cómodo, práctico y lo aplico siempre. Es un truquito, es cambiarle las agujetas de tus zapatos por ligas. Lo primero que vamos a hacer es saber qué vamos a usar. Vamos a utilizar ligas, por ejemplo aquí tengo negras para mis zapatos negros y aquí tengo ligas blancas para mis tenis blancos. Vamos a usar tijera, un encendedor, hilo, aguja y cinta. Lo que vamos a hacer es vamos a quitar las agujetas de los zapatos que queremos transformar. Muy bien, una vez que la quitamos vamos a tomar la liga, por ejemplo esta que es negra, y vamos a cortarla exactamente de la misma medida o un poquito menos que la agujeta que acabamos de quitar. La cortamos. Una vez que la cortamos lo que vamos a hacer es con el encendedor vamos a quemar las puntitas para que la goma que tienen las ligas se derrita un poquito y nos dé un final para que no se desarme el elástico. Vamos a tomar la cinta, un pedacito muy chiquitito de cinta, y vamos a hacer como un conito en la punta de la liga. Lo hacemos de los dos lados y ahora lo vamos a pasar como si fuese la agujeta normal, la que teníamos antes, pero va a ser con liga. Una vez que lo pasamos lo que vamos a hacer es que quede perfecto y una vez que ya lo tenemos así lo que vamos a hacer es coser la liga con aguja e hilo. La vamos a coser. Una vez que la cosimos vamos a pasar el sobrante de la liga con la cintita por el último orificio y una vez que logramos pasarlo vamos a quitar la cinta para que luego no nos moleste cuando usamos el zapato. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con tenis blanco. Y a este en lugar de coserla lo que vamos a hacer lo vamos a atar como si fuese nuestra agujeta de siempre y ya va a quedar siempre atada, no se va a volver a desatar nunca más. Ya ves, es súper fácil, no se te complica nada, no tienes que estar atando las agujetas, no se te van a desatar por la calle y aparte te lo pones rapidísimo y te lo quitas rapidísimo. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.